En continua oración con acción de gracias por tu vida Rosita. Aleluya por tu vida. Todos estamos hablando bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre los médicos, sobre la vida de tu esposo. Oramos, clamamos, intercedemos en fe con acción de gracias por el corazón de tu esposo. Aleluya. Este es un tiempo especial Rosita. Este es un tiempo especial para ti, para tus hijas. Este es un tiempo especial para la vida de tu esposo. Sentimos en nuestro corazón que este es un tiempo de un nuevo nacimiento en la vida de tu esposo. Un nuevo nacimiento, tiempo de nuevos comienzos, tiempo donde tu esposo tiene un genuino, verdadero y sobrenatural encuentro con el creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Bendecido en todos, bendecida en todos los aspectos de la vida Rosita. Tienes paz, tienes gozo, tienes confianza, tienes convicción de saber que el eterno está contigo, que así como él cuida de las aves, así él también cuida siempre de ti. Bendecida.